ah cortitas tranquilo 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 se salió mire el palo hijo de puta un gran palo 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4... vengo, 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 vengo... jajaja engancha por la boca si señor, no me la toque, no me la toque, no le toque el anzuelo llévela así si señor, llévela así Eso es un monstruo. ¿Cuánto le pones papi? A un poco de 32. Yo sí le pones papi. ¿Qué le colocarían? ¡Ocho! ¡Señor! En el último momento papi. Yo tuve el engacho de la herida. ¡Ah! ¿Ese tiene que estar más aburrido? Siempre pasa eso. ¡Aquí se puede estar más aburrido! Ahora voy a atormentar el pato ya corriendo, recorriendo ya el último minuto. ¿Lana ya eres a penita? El pato ya tiene 45. 42 a 35 le pongo. Señores, mi señorita que está bien encachada. Esto se acabó, señores, en el 6. El punto. ¿En el William? ¿Me confirman? ¿En el William? Sí. ¿Me confirman que sí? William Orbeñez, señores. Primera posición. Señores, está bien tanto grande. Hay que pesarlo. 32 a 35. Por lo menos ya es primera posición, categoría mayor peso. Don William Orbeñez. Uy no, si pesa más de 35 Orbeñez. 37.5. No. ¿De la lengua? ¿De la lengua? Una pinza, por favor. Ojo. ¿Felices? Eso, una sonrisa para que a mí caerás. Ojo, ojo. Ya. Ya lo votó. Pinta. Gracias a la NASA. Cuidado, cuidado. Regálame un promeso. Cuidado. Regálame un promeso. Ojo al peso. Ojo al peso. Con cuidado. A abajo. William, coge los guantes aquí. Colgo. Lo guantes tiene William, tome. Venga, le tengo la caña. Venga. Vamos, vamos. 18.85. 36. 38. Ya quedó rito. Ya, sí, señor. 37.7 libras, señores. Primera posición en el último quispiro de la competencia. 37.7 libras. San William Ordóñez. Felicitaciones. ¡Háganlo! 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 ¡Háganlo!